hola 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 bienvenidos y bienvenidos a mi cocina en el día de hoy vamos a preparar unas ricas y deliciosas papas salteadas es una receta muy simple pero deliciosa que sirve como guarnición de carnes pescado lo que ustedes quieran hasta vacías se la pueden comer pero siempre es bueno saber preparar unas ricas y deliciosas papas salteadas y los ingredientes para realizar estas papas salteadas son papas debidamente lavadas y cortadas del tamaño que ustedes gusten yo decidí cortarlas así con cáscara la pueden hacer sin cáscara esto lo van a poner yo lo voy a hacer al vapor pero ustedes pueden hervir no más de cinco minutos porque porque deben de quedar precocida que no se ablande mucho para que no se desbaraten van a utilizar una cucharadita de perejil y una cucharadita de verdura picadito todo también van a utilizar una cucharada de mantequilla una cucharada de aceite de oliva a mí me gusta colocarle a ella vino blanco pero eso es opcional sal y pimienta al gusto también yo le estoy haciendo el vapor o sea que mis papas no tienen sal debo colocarle sal cuando la ponga en el sartén en la sartén a saltear estos son todos los ingredientes de todos modos en la cajita de suscripción yo le voy a colocar los ingredientes detallados de cómo yo preparo mis papas salteadas ya saben la puse a precocer en mi olla de vapor pero la pueden hervir por cinco minutos no más de cinco minutos ok entonces mis amores ya mis papas tienen cinco minutos e hirviendo al vapor recuerden que yo no le puse sal la sal se la voy a agregar aquí cuando le esté salteando le voy a agregar a mi sartén que lo tengo encendido una cucharada de aceite de oliva no la pueden dejar coser mucho déjame apagar las que todavía no las he apagado es bueno que te envíen crunch sus papas a mí me gusta agregarla caliente y deben estar bien escurrida como la mía son al vapor yo no la voy a escurrir porque ya están escurridas entonces a esa cucharada de aceite la van a poner la cucharada de aceite la cucharadita de aceite de oliva en la cucharada de aceite de oliva van a colocar su mantequilla la cucharada de mantequilla que con este que vamos a caramelizar nuestra papa a esta cucharada yo le voy a agregar una cucharadita de ajo procesado con la ayuda de su espátula lo mezclan para que se distribuya bien ven es bueno que esté bien caliente les dije ahorita que debe de estar bien caliente para que sus papas de una vez empiecen a caramelizar no dejen quemar su ajo le bajan el fuego y si es posible tienen que retirarlo lo retiren pero no dejen quemar su ajo ahí ustedes van a agregar sus papas por eso huele más rico entonces las van a mezclar para que absorban ese gustico del aceite de oliva la mantequilla y el ajo a mi me gusta ponerle un chorrito de vino blanco pero es al final recuerden que el vino blanco es opcional no es obligatorio ustedes le ponen lo que ustedes quieran vamos a dejar ahí que se caramelicen bien 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 entonces le agregan su cucharadita de sal para que ella absorba no mucha recuerden que la mantequilla tiene sal lo mezclan ese olor yo quisiera a mi me gustaría que ustedes puedan olerla aquí hay un olor ese aceite de oliva con la mantequilla y el ajo el final el final Dios es rico huele las tejan ahí cuando ustedes no les retiran la piel a las papas ellas duran más tiempo para coserse o sea se ablandan duran más tiempo para ablandarse por eso yo les dejo la cáscara cuando la voy a hacer así salteada para que queden más crunch para que no estén tan blanditas ese fue el motivo de yo dejarle la cáscara pero ustedes se la pueden retirar y estar pendiente de cuando le estén hirviendo que ella no se le cocine mucho ese olor le abre el apetito a cualquiera pero un olor que tiene esto está está inundado ha invadido mi casa el olor de estas papas ha invadido mi casa y no es exagerando que estoy porque yo le estoy preparando no, no, no es la realidad ese olor tiene la casa invadida y hay una por allí que nada más dice mami tengo hambre mami tengo hambre mami tengo hambre ahora le vamos a colocar una pizca de pimienta eso es también opcional le van a poner el perejil picadito una cucharada una cucharadita de perejil picadito una cucharadita así no una cucharada porque es una cucharadita de perejil y una cucharadita de verdura picadito así se lo distribuyen bien ahora sí es verdad que esto huele el final me voy a lavar las manos y lo voy a mezclar bueno mis amores yo siempre le digo a ustedes que preparen mis recetas porque yo no hablo mentira yo no hablo mentira si no me queda buena yo mejor no lo comparto pero esto mire esto es una delicia el final el final ya ahí está mi aceite de oliva mi mantequilla el ajo también coloqué el poquito de sal pimienta verdurita perejil las papas por supuesto todo lo estoy mezclando y ahora le voy a agregar mi toquecito de vino que es vuelvo y les repito opcional cuando le echen el vino ustedes se retiran porque a veces se flamea a veces sube una llama a veces no siempre eso vuelvo y les repito es opcional pero como a mi me gusta yo se lo agrego solo una cucharadita ay mama ahora si es verdad y ya nuestras papas están listas para emplatar déjenme mostrarles como van miren para acá miren como están esas ricas y deliciosas papas salteadas ven ahí deliciosas voy a emplatar y les muestro entonces mis amores miren que rica y deliciosa quedaron mis papas salteadas no dejen de hacer esta receta miren que hermosa miren doradita y con sabor un tremendo sabor recuerden suscribirse activen la campanita y denle like activen la campanita para que cada vez que yo haga una receta como esta le llegue la notificación bendiciones inmensas para todos los quiero no dejen de hacerla suscríbanse y recomiéndenme por ahí bye bye bye